Muy buenas, vamos a ver cómo podemos hacer un CRUZ, un sistema de alta, baja, modificación y consulta utilizando React y Firebase. Voy a utilizar para esto la versión 9 de Firebase que en este momento de hacer el vídeo pues es la última. Entonces para hacer esto me voy a ir a mi cuenta de Firebase, pongo aquí en Google Firebase.com y pulsamos en el botón de comenzar o aquí había uno de ir a la consola que también nos hubiera servido. Le voy a dar a crear un nuevo proyecto y lo voy a llamar pues Firebase Test, por ejemplo. Vale, Firebase Test y le doy a continuar. No quiero hacer, obtener datos de Google Analytics sobre cómo se comporta la aplicación, quién la usa, así que esto lo he desmarcado. Vale, y tras unos segundos pues se creará el proyecto. Paralelamente voy a ir a crear un proyecto con React y voy a crearme una carpetita Application donde voy a poner la configuración global de la aplicación. Aquí, Application y me voy a crear un ficherito llamado Firebase.js con la configuración de Firebase. Vale, entonces en este ficherito voy a poner este fichero. En este fichero es donde se pone la configuración de Firebase. Esto que está con asterisco sabrá constituirlo con los datos del proyecto que acabo de crear. Vale, esto por un lado. Entonces, bueno, el proyecto ya se ha creado. Continuar. Y entro en el área de administración del proyecto que acabo de crear. Lo que voy a usar en este proyecto es la base de datos de Firebase para hacer el alta, baja, modificación, consulta. Sin embargo, aunque no vamos a usar el módulo de autentificación, para poder usar Firebase lo tenemos que tener activo. Porque si no, no nos generará una clave API que veremos más adelante y que la necesitamos para nuestro proyecto. Así que me voy al módulo de autentificación y pulso sobre el botón de comenzar. Vale, bien, aquí ves que estoy trabajando con localhost. Aquí tendrías que poner el dominio donde vas a subir tu página web. Yo como estaré trabajando con localhost, pues lo dejo así. Y aquí arriba tengo los sistemas de autentificación que podría utilizar. Pero como lo que quiero realmente no es hacer una aplicación que tenga autentificación, sino que se me active la web API y para eso era necesario inicializar este módulo, pues ya he cumplido. Con darle al inicializar ya está. Me voy a Project Settings y aquí en Web API Key, bueno, me tardará un poquitín, pero me aparecerá la clave API vinculada a mi proyecto. Entonces ya tengo los datos que puedo ir copiando y pegando en el fichero de configuración de Firebase. El Project ID, aquí ha aparecido la clave API. Eso, que para que aparezca es necesario inicializar el módulo de autentificación. Vale, el Project ID lo tengo en varios sitios. Voy para aquí, lo tengo que poner aquí, en Project ID, pero también en OutDomain. Aquí en lugar de los asteriscos pongo esto. En lugar de estos asteriscos pongo esto. Bien. Y la API Key, pues también la voy a copiar. Y la voy a pegar. Vale, bien. Otra cosa que tendré que hacer es crearme la base de datos de Firebase. Para ello voy a darle a Firestore Database, crear base de datos y la voy a poner en producción. Vale, para que dentro de 30 días no tenga ningún problema, creo la base de datos directamente en producción. Vale, le doy a Siguiente, habilito la zona de Europa, en mi caso, y habilitar. Vale. Finalmente, llegamos al área de administración de mi base de datos, que como no hay tablas o colecciones, como lo llama Firebase, pues aquí aparece vacío. Bien, me voy a ir a reglas, porque para que esta base de datos funcione, tengo que poner una regla que está inicialmente a false, tengo que ponerla con valor true. Entonces, tengo esto y puedo continuar. Voy a hacer, en el inicio de mi aplicación, voy a hacer un pequeño formulario, que es donde voy a poner, por ejemplo, los registros que quiero insertar. Entonces, ponerle un input, va a ser una aplicación para dar de alta, baja, modificación, consulta, nombres de personas. Entonces, pues voy a tener un estado. Esto no lo voy a usar para nada. Aquí, import. UseState. From React. Vale. Y aquí voy a inicializar el PersonName. Const. El estado PersonName. PersonName. Set PersonName. Vale. Esto es igual a UseState. Muy bien. Y entonces, cada vez que este input cambie, voy a actualizar este estado. Cuando onChange, lo que hago es que se produce un evento y le digo que Set PersonName es igual a E.Target.Value. Vale. Y aquí le voy a añadir además el botón de Salvar. Button. No me auto completa. Bueno, pongo aquí Button. Eso es salvar. Y en el onClick, voy a llamar a una función que voy a definir por aquí, que va a ser la función SafePerson. Que, bueno, como el estado es global, no necesito pasarle el nombre como parámetro. Entonces, SafePerson. Y esto va a llamar a un fichero donde están las peticiones. Lo voy a llamar API.js. API.js. Aquí es donde voy a meter los métodos de alta, baja, modificación y consulta. Entonces, el primer método que voy a llamar es el método SafePerson. Lo que pasa es que, bueno, como lo he utilizado en controlado, pues debería ser diferente. Por ejemplo, const SafePersonName. Venga. Const SafePersonName. Este sí que recibirá el nombre que quiere salvar y hará cositas. Entonces, me vengo a la documentación que tengo por aquí y voy a cargar las librerías que necesito para trabajar. Primero estas dos líneas. En la primera tengo que poner la ruta para llegar a Firebase, que como está en la misma carpeta que el API.js. Pues pongo directamente Firebase.js. Y aquí, esta línea ha cambiado de la versión de Firebase 9, que es la que estamos usando, a la 8. Y merece la pena hacer el comentario de qué es lo que ha cambiado. En la 8 cargabas todo el módulo, todo. Cargo Firebase y lo uso. Ya está. Ahora no. Ahora dices, cargo lo que necesito para hacer un borrado. Cargo lo que necesito para hacer una actualización. Cargo lo que necesito para, en función de la operación que quieres hacer, cargas unos módulos uos. Entonces, bueno, yo los voy a cargar todos y luego si resulta que hay alguno que no utilizo, pues lo comento y ya está. Y no lo utilizo. Vale. Entonces, vale. Cojo el código que da de alta, que es este de aquí. A ver si puedo cogerlo. Así. Vale. Y entonces esto va a dar de alta. Va a dar de alta una persona con el nombre que yo le indique. Esto. Añade un documento. Y aquí, en este objeto collection, le paso el objeto de la base Atos, que me lo he importado de Firebase.js. Este es, pues bueno, la configuración base de Firebase, ¿no? Inicialización de la aplicación, acceso a la base Atos. Y en esta base Atos, accedo a la colección Personas. Esta colección Personas, luego en Firebase, me aparecerá en este panel, cuando haya conseguido añadir. Vale. Pues voy a usar esto. Así que me voy a mi app.js y me voy a importar el método que da de alta. Pues import. Import. Se llama Save Person Name. Pues Save Person Name. From. Y esto está en Application. Ay, ay, ay. Application barra api.js. Vale. Y ahora simplemente, pues lo utilizo. Bueno, este Save Person Name, la vez que lo podía haber metido aquí. Podría haber metido aquí directamente. Bueno, lo voy a dejar aquí, porque me da esa sensación que está un poco más ordenado, pero bueno. Igual es un poco redundante, ¿no? Porque este método llama a uno que es muy parecido. Y aquí le voy a pasar a Save Person Name. Le paso el estado, que es Person Name. Así también yo creo que lo veré un poco todo más centralizado. Vale. Y este Save Person, no lo estoy llamando, lo pongo aquí. Como no recibe parámetros, lo puedo poner así tal cual, sin necesidad de usar una función anónima. Y ahora ya puedo arrancar mi proyecto y ver qué pasa. Vale. Pues una cosa que pasa es que en el API.js no he exportado este método. Me falta el export. Vale. Volvemos a arrancarlo. Y ahora en Firebase me dice que claro, que no encuentra Firebase. ¿Por qué? Pues porque no lo he instalado. Así que hago un npm y Firebase. Esto lo tenía en la documentación. Lo que pasa es que me lo salté. Aquí arriba del todo es npm y Firebase. No llegué a instalar el módulo de Firebase. Y ahora ya lo he instalado. Tras instalarlo, voy a volver a ejecutar la aplicación. Muy bien. Pues ha arrancado. Perfecto. Voy a añadir un nuevo nombre. Paco. Le doy a salvar. Y Paco no ha dado errores, aparentemente. Debería de haberse insertado en la base de datos. Voy a refrescar la sección de Firestore. Y vemos que efectivamente se ha añadido una nueva colección. Persons. Y que aquí hay un elemento. Que si lo selecciono veré que tiene el nombre de la persona que ha quedado de alta. Efectivamente aquí está la persona llamada Paco. Vale. Pues hasta aquí funciona. ¿Qué más? Tenemos el alta. Vamos a hacer una consulta en la base de datos. Entonces en la documentación. Pues aquí tendré el método de consulta. ¿Qué es esto? Lo voy a marcar getPersons o algo así. Vale. Pues cojo este método. Y me voy a la API. Y aquí export const getPersons. Vale. No recibe ningún parámetro de entrada. Me voy a recuperar todas las personas. Y lo que hace es poner su método asíncrono. Porque tiene que esperar a que esto se ejecute. Así que aquí le pongo la sync. Aquí, perdón. Estaba haciendo como se hace en Dart. Y aquí es aquí. Vale. Entonces obtengo las personas y las devuelvo. Return result. Vale. Hago la consulta en la base de datos de las personas. Bien. Entonces esto tengo que llamarlo. Pues lo voy a hacer al principio al cargar la aplicación. Para eso voy a utilizar el hook useEffect. UseEffect. Y voy a definir aquí el método getPersons. Const getPersons. Que lo que va a hacer es llamar al método getPersons. Que tengo aquí. Vale. Para que no haya conflicto. No lo voy a llamar igual. GetPersons data. Por ejemplo. Y entonces aquí. Pues obtendré las personas. Const p lo voy a llamar. Es igual a getPersons. Eso es. Y lo que pasa es que GetPersons es un método asíncrono. Como lo hemos definido aquí asíncrono. Pues entonces tendré que esperar a que se hayan cargado los datos. Await. Y si hago un await. Entonces este método se convierte en asíncrono también. Asínc. Vale. Entonces. Espero a tener las personas. Y la seteo. Voy a definir aquí un nuevo estado. Que sea Persons. Const. Persons. SetPersons. Vale. UseState. Inicialmente esto va a ser nulo. Y cuando termine la petición. SetPersons. Y le paso. Muy bien. Y ahora que tengo la colección. En principio tengo la colección de personas. Bueno aquí hay un error que me faltó la flechita. Pues podría recorrerlo. Vamos a ver que es Persons. Que no lo tengo muy claro. Console. O log. Log. P. Para ver. Qué es lo que me viene ahí del servidor. Vale. Todo esto está muy bien. UseState. UseState. No lo estoy usando. Ah. Pues aquí. UseState. Que recibe una función. Que vamos a definir ahora. Y los estados. Que de momento lo dejo vacío. Pues entonces. Aquí lo que hago es llamar a GetPersonsData. Vale. Y cuando estos datos estén. Tendría que hacer. Un. Await. Porque es una función asíncrona. Await. Bueno. Realmente. No tengo que hacer un Await. Porque. Bueno. Pues cuando estén. Están. Y se actualizará el estado. Porque lo estoy haciendo aquí. Vale. Pues esto. Esto está bien. Ahora. Si lanzo esto en el navegador. Y abro la consola. Puedo ver aquí el objeto. Del que estoy haciendo el log. Y vemos que tiene su. Una propia docs. Que es un array. Que tiene. Pues un elemento. Que es el que está insertado. En la base Atos. Si yo quiero acceder a la información. De ese elemento. Podría hacer. P. Docs. Que serían todas las personas. Y de la primera persona. Que ahora mismo es la única que hay. Accedo a los datas. Utilizando el método data. Si hago este log. Aquí está. Name. Paco. Es la persona que tengo en la base Atos. Bueno. Pues ahora voy a recorrerlo. Entonces. Aquí. Voy a hacer que si hay personas. Un renderizado condicional. Si hay personas. Entonces recorro las personas. Punto map. Las personas las voy a llamar. P. De person. Y. Lo que voy a hacer es un párrafo por persona. Y dentro de ese párrafo. Voy a poner el nombre. Y para poner el nombre. Bueno. Primero. Que aquí en vez de poner P. Voy a meter directamente P. Punto docs. Para meter todas las personas. Y aquí. Voy a acceder a cada una de las personas. Que ha almacenado. Poniendo. P. Punto data. Punto name. Que es la propiedad a la que quiero acceder. Vamos a ver si esto funciona. Voy para aquí. Y me dice que no. Versos. Punto map. No funciona. Vamos a ver. Voy a refrescar. Vale. Sí. Ahora sí que está. Vale. Tenía que haber refrescado. Y aquí tengo a Paco. Muy bien. Vamos bien. Pues vamos a continuar. De momento tengo hecho el alta. Y la consulta. Vamos ahora a hacer la eliminación de una persona. Voy a hacer la eliminación de una persona a través de la ID de esa persona. Entonces cojo este código si puedo. Aquí. Y voy a añadir el eliminado. Entonces me voy a API. Es por cons. Delete. Delete. Person. Vamos a pasarle la ID para eliminar a la persona. Y eso será suficiente para eliminarla. Vale. El método que he copiado es este. Tlete do. Como siempre accedo a la colección de personas. De la base de datos. Y le paso la ID. Y bueno. Espero a que se borre. Pero claro. Esto. Si pongo aquí un await. El método tiene que ser asíncrono. Vale. Ok. Pues vamos a eliminar. Entonces para eliminar. Voy a tener otro botón. Otro input type button. Bueno. Va a ser un botón a secas. Button. Eliminar. Que en el onclick. Onclick. Llamaremos a la función removePerson. RemovePerson. Que tengo que definir. Aquí tengo 6Person. Cons. RemovePerson. Que. Bueno. No hace falta que reciba un parámetro. Porque será un estado. Entonces será global. RemovePerson. Llamará al método que me tengo que importar. Por aquí. Que he definido en el API. DeletePerson. Es como se llama. Entonces aquí. DeletePerson. DeletePerson. Y le pasaré la ID. Esta ID. La voy a coger también de otro cuadro de texto. Entonces tengo un input. I-text. Para el nombre de la persona. Y otro input. I-text. Para la ID. De la persona. Vale. Pero en vez de PersonName. Será. IDName. Por ejemplo. O PersonID. Const. PersonID. SetPersonID. UseState. Y aquí. Esto empieza en nulo. También. Ok. Entonces. Cuando esto lo actualizo. Aquí. SetPersonID. Para que no me líe mucho. Voy a meter un placeholder. Aquí le voy a poner. Placeholder. PersonID. Y aquí. Placeholder. PersonName. Creo que voy a poner antes la ID que el name. Para que quede un poco más claro. Ok. Y. ¿Qué más? Tengo el botón. Vale. Todo tiene muy buena pinta. Y aquí. El PersonID. Es lo que le tengo que pasar aquí como parámetro. PersonID. Para que esto. Le llegue al fichero de la API. Le llega aquí la ID. Y la borramos. Ah. Y después de borrarlo. Tendríamos que hacer una consulta. Para que se actualicen los datos. Los tengo que esperar a borrarlo. Por lo tanto. Haré un await. Para que espere a que se borre. Si aquí hay un await. La función tiene que ser. Asíncrona. Y. Después de que se ha borrado la persona. Volveré a llamar al método. GetPersonSData. Que es el que vuelve a repintarlo todo. Este log que usé antes. Y ahora lo necesito. Y aquí. Llamaré a GetPersonSData. Después de eliminar. Vale. De hecho. Después de salvar. También debería de llamar. A GetPersonSData. Para que se me actualizase. En el momento. Y. Tengo que esperar. A hacer la inserción. Para hacer la consulta. Por lo tanto. Aquí haré un await. Espera que esto termine. Y. Por tanto. Esta función. Tiene que ser. Asíncrona. Vale. He hecho varios cambios. Vamos a ver. Qué tal va esto. No sé. No me salen los placeholder. Quizás los he escrito mal. A ver. Placeholder. Ah. Porque aquí he puesto PersonID. No. Placeholder. PersonID. Es lo que quería haber puesto. Así. Mucho mejor. Vale. PersonID y PersonName. Vale. Pues Paco. Voy a insertar a Laura. Lo primero. A ver si. Después de la inserción. Se actualiza. Muy bien. Aquí está Laura. Ahora voy a llamar. Voy a borrar a Paco. El problema. Es que para borrarlo a Paco. Lo estoy haciendo por el método. Delete Person. Que necesito la ID. Y no la tengo. Pues para pintar la ID. En el método. App. Voy a meter aquí. Una cosita. Voy a poner aquí. P. Punto data. Punto. Eso es un método. Punto ID. Para obtener la ID de Firebase. Vale. Refresco. Y no se me ve nada. P. Punto data. Punto ID. Aquí no se está. Viendo. Ah. Perdón. Porque para acceder a la ID. No pongo el data. Data es para el resto de datos. Que no son la ID. Para la ID. Pongo directamente. P. Punto ID. Vale. Y aquí tengo la ID. Y quiero borrar a Paco. Pues selecciono la ID de Paco. La meto en Person ID. Y le doy a eliminar. Y muy bien. Se ha borrado. Vamos bien. Tengo alta. Baja. Y voy a hacer la consulta. La consulta. La tengo por aquí. Es esta de aquí. La consulta es esta. Vale. Pues. Vamos a ver. Voy a definir aquí. Otro nuevo. Que sea. Udate Person. Export. Const. Udate Person. Es igual a. Async. Y aquí le voy a pasar. La ID del que quiero actualizar. La ID. La ID del que quiero actualizar. Y su nuevo nombre. Y su nuevo nombre. Vale. Flechita. Pego el método que actualiza. Y aquí está el. 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 Tiene mala pinta. Update Person. Lo voy a cargar aquí arriba. Y voy a tener un nuevo botón que ejecute eso. Así que aquí hago. En vez de remove. Udate Person. Para que no se llame como el otro método. Lo voy a llamar Udate Person Data. Const. Update. Person. Data. Vale. Y entonces aquí. Llamaré al método. Que he definido. Udate Person. Y este método. Como hemos visto. Recibe dos parámetros. La id. Que lo estoy llamando Person id. Person id. Y el nombre del que quiero actualizar. Que en este caso es. Name. A secas. Bueno. Person. Name. Ok. Vale. Y me falta llamar al método. Que este. Está en gris. Porque no lo estoy llamando. Lo voy a llamar. Aquí. Y este va a ser. Actualizar. Perfecto. Salgo. Y vamos a actualizar a alguien. Bueno. Refresco esto desde el principio. Aquí está Laura. Laura. Pues Laura ya no va a ser nunca más Laura. Laura va a ser Javier. Entonces. Le meto la id. Y pongo que se llame Javier. Actualizar. Vale. Seguramente haya funcionado. Lo que pasa que. Creo que no he hecho la consulta. Después de la actualización. Si ahora refresco. Ahí tengo a Javier. Lo que pasa que quería que fuera inmediato. Pues entonces. Después de haber hecho el update. Tengo que esperar. A que se haga el update. Como lo he puesto en await. Tengo que hacer una función asíncrona. Claro. Porque. En el momento que. Tengo un await. La función se convierte en asíncrona. Porque no sé en qué momento. Va a terminar la función. Tiene su lógica. ¿No? Entonces. Espero a que se termine el update. Y después. De que se termine. Hago de nuevo la consulta. Get persons data. Plum. Plum. Bueno. Vamos allá. Pues Javier. Javier se ha arrepentido de nuevo. Y ahora va a ser Sofía. Entonces. Cojo el person id. Javier. Y se va a llamar Sofía. Le doy a actualizar. Y ahí. Se ha actualizado el valor. Con lo cual. En un ratito. Pues tenemos un cruz con Firebase. Uuuh. Eh. ¿Qué pasa aquí? Esto. Soy yo. Uuuh. Oye. ¿Por qué no tú le das y? Eh. ¿Qué te parece? Sí. Buen idea. ¿No? ¿Verdad? Sí, sí. Tú le das y. Oh. ¿Qué es esto? ¿Y esto? Soy yo. Otra vez. Oh. Pues vale. Y ya está. Tú le das. Sí, le das. Sí, le das.